Mañana finaliza el plazo para la recepción de pruebas de descargo que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social concedió a la panería La Verna, luego de que 54 de sus comensales resultaran infectados de Salmonella. Ellos pidieron 5 días para argumentar que se vence mañana y dependiendo de las pruebas de descargo nosotros vamos a tomar la decisión de qué hacer con el comercio, dijo Carlos Soto, ministro de Salud. Según el funcionario, ya se realizó el análisis respectivo y efectivamente se reportaron casos de Salmonella. Ellos están pidiendo que les demos 5 días más para apertura prueba que se llama y que se vencen el día de mañana y dependiendo, porque hay que darle la apertura prueba, dependiendo de lo que salga ahí, entonces nosotros vamos a tomar la decisión de qué vamos a hacer con la Verna. Pero miren, es sencillo, o sea, si encontramos eso y encontramos coli, pues eso está ahí, lo encontramos en el laboratorio privado y el laboratorio nacional. Nuestra obligación será entonces cerrar o sancionarla. Tampoco tenían licencias sanitarias y tarjeta de salud para manipulación de alimentos, entonces nuestro trabajo será cerrar temporalmente o sancionarlos, remarcó el jefe salubrista. También no tenían exámenes, como les dije, o licencias sanitarias ni licencias para manipulación de alimentos. Depende de lo que diga la ley, si está todo comprobado, ¿verdad? Y ellos no pueden dar las pruebas de descargo, vamos a tener que cerrar la Verna hasta que ellos saquen todos sus permisos y que nos demuestren que los alimentos están bien.